Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Esto si que es cumbia, cumbia Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Esto si que es cumbia, cumbia 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 Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha ¡Viva! 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 ¡Viva!